Vinimos al Circo Servian a conocer la experiencia de la que todo el mundo habla, pero a conocerla de cerca, ¿no Fermín? Sí, nos invitó acá Martina a que podamos conocer desde adentro cómo se hace un circo, cómo se genera, cómo se entrena, cómo se ensaya, cómo se maquillan, cómo se hace entrada, pochoclo, papita, coca... La vendía todo el chabón. Vinimos a vivir esa experiencia gracias a Martina, así que bueno, estamos acá para ver con qué nos vamos a encontrar. ¿Entramos? ¡Suscríbete al canal! Mirá, me agarrás justito comiendo pochoclos con Ailén Servian. Ailén, ¿sos la misma que está allá arriba? Sí, exactamente, soy la misma y bueno, como pochoclos un ratito antes de la función porque como verás me gustan mucho, así que le entro un poquito para saciar un poco la ansiedad, ¿no? No es como por ejemplo el que trabaja en la heladería y ya se cansa de comer helado, ¿vos no te cansás de los pochoclos? No, no se cansan ni de los pochoclos ni de los copos, son algo que no como todos los días, pero de vez en cuando como ustedes vinieron y me vieron, estoy ahí entrándole un poquito. Bueno, estamos acá en el Circo Servian en la entrada, viviendo un poco el detrás de escena porque en un ratito hay función, pero nosotros vinimos antes. Ailén, contanos ese maquillaje tan bonito. ¿Quién te lo hace y cuánto tiempo lleva? Bueno, me lleva una hora y me lo aprendí yo sola a hacérmelo, claramente tomé clases con Ayutapia que está en Buenos Aires, pero está creado para el vestuario que llevo acá y costó un poquito hacerlo, como verás, en esta foto tengo otro clase de maquillaje que era como el básico para aprender y después, bueno, fuimos como ahí viendo qué onda los colores y cuál es mi personaje para poder crear esta belleza, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 26. ¿Y cuánto hace que vivís en el circo? Yo soy sexta generación de circo, quiere decir que nací, fui criada y acá en Servian, ¿no? Es el circo de mi vida, digamos. ¿De tu familia? Exactamente, sí, soy sexta generación, vengo de tatar abuelo, abuelo, madre, padre de circo, tengo tíos y muchos más parientes que son de circo también, así que bueno, Servian tiene 30 años ya, ahora en octubre cumple y llevamos una como el legado familiar, así decirlo, ¿no? Totalmente, bueno, contanos un poco qué diferencia tiene la vida, porque por ahí ahora tenés 26 años y ya más o menos te adaptás, pero cuando sos chico, cuando tenés 10, 11 años, ¿qué diferencia tiene tu vida con la de otra persona que vive en una ciudad, en un departamento todo el año? Bueno, como ellos viven en un departamento todo el año, yo vivo todo el año en un circo, entonces para mí es la vida más habitual que se podría decir, yo tenía 3 años y ya estaba entre el brillo, los animales, el acerrín, la lona, mi papá clavando estacas, mi mamá poniéndose pestañas, entonces siempre lo fui como mamando, digamos, a eso, y el circo fue el patio de mi casa, entonces yo entraba y agarraba un aro y me colgaba o saltaba en la cama elástica y siempre tuve el apoyo de mis padres que me quisieron dar lo que más me gustaba, entonces siempre fui como viendo qué me gustaba más, si querés estudiar, podés estudiar, si querés hacer trapecio, podés hacer trapecio, o sea, gracias a Dios tuve ese apoyo y lo disfruté mucho, de verdad, mi infancia fue muy linda. ¿Cómo descubriste el trapecio? Descubrí mi trapecio a los 18 años, yo hacía acrobacia y un número con mi papá, nada, me llamó, vino un señor haciendo acá en el Cirque de Usola y trabajó, así que me llamó mucho la atención en lo que hacía con el cuerpo y demás, así que le pedí si me podía dar una clase como para yo probar y me encantó, me enamoré y bueno, dos años ensayando y después lo debuté. Seguramente sea, porque por ahí lo ve uno desde el público y parece algo muy complicado o que todo el tiempo creés que estás al borde de la muerte, ¿no? Pero seguramente, digo, es complicado, pero allá hay una confianza y un conocimiento de la disciplina que hace que para vos sea tu trabajo como cualquier otro trabajo. Sí, los riesgos de vida o muerte están acá en el circo, en todos lados donde hay adrenalina, sí, yo llevo una lonja que mi papá me cuida, así que lo que sí es mucho el ensayo, toda la disciplina tiene ensayo de dos horas o más para que puedan ver ustedes lo que ven, porque si no es como que haces un papelón y aparte te golpeás, así que sí, es lo que vos decís. ¿Te pasó de lesionarte alguna vez? Sí, estoy lesionada, quebrada, pero bueno, nos recuperamos y acá estamos. Vamos, seguimos, vamos a conocer un poco el detrás de escena del Circo Servian, venimos. ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos con Matías porque hoy vine a tomar clases, ¿de qué disciplina del circo? Bien, una de las tantas disciplinas, ante todo, bueno, buenas tardes, una de las tantas disciplinas que tiene el Circo Servian como el Fast Track. El Fast Track es una camarástica larga, ¿no? de 14 metros, en la cual nosotros hacemos diferentes tipos de acrobacias y danzas, ¿sí? Bueno, acá todos los que estamos acá somos compañeros, son todos acróatas y bailarines, obviamente profesionales. Y bueno, te invitamos a participar de una clase, en la que vivas un poquito de la experiencia del Fast Track en Servian. ¿Qué tiene de importante el vestuario en esta disciplina? Todo, incluso toda la función del vestuario es tan importante como con las luces, como el sonido y como cada carácter que nosotros tenemos, porque representamos, puede ser, o sea, desde alguien, un ser vivo, un insecto, un animal, o plantas o raíces, en la cual es la temática, ¿no?, de nuestro show, que es cuidar el medio ambiente, el agua, la tierra, que es algo que todo el día va faltando, ¿no? Entonces es un mensaje que estamos tratando de dar con un poco de destreza, disciplina, vértigo, que es lo que también atrae a la gente, ¿no? Tengo un poco de miedo, ¿qué me vas a enseñar hoy? Bueno, hoy vamos a participar con una pequeña acrobacia, ¿no? Ahora vamos a practicarla y la vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a dar un pequeño ejemplo, que ya vas a ver las cosas que hacemos, y bueno, después te invitamos ahí a que lo testés. Bueno, me tocó el grubo de la muerte, estoy re feliz de que voy a poder vivir esta experiencia, van a andar motos a 70 km por hora dando vueltas alrededor de mi cabeza, así que vamos a ver. ¿Qué es esto, por Dios? No sleep till Brooklyn ¡Es tuve buenísimo! Bueno, estamos acá con Aya y Nico, acabamos de hacer la experiencia de Globo de la Muerte, donde puse mi vida en sus manos y la verdad que necesito calzoncillos nuevos, no solo porque me meé, sino porque me c*** encima también un poquito, a ver hace cuánto están subéndose ahí al Globo de la Muerte. Sí, yo de los nueve años, tengo 21, yo de los nueve años ya que me metí al Globo a aprender y me salió y empecé a aprender desde cero, ¿no? Es mucho ensayo y nada, coordinación con tu compañero y ahí la vas llevando. ¿Ya antes de los nueve manejabas moto? Sí, antes de los nueve sí, aprendí a los seis, primero aprendí a andar en moto y después en bici. Claro, hay que aprender a caminar antes de correr, ¿no? Sí, así es. Y bueno, Aya, ¿vos también más o menos? No, yo no, yo no soy de circo, así que yo aprendí de grande. ¿De grande a subirte al Globo de la Muerte? Claro, yo recién empecé en circo hace como ocho años más o menos y recién hace cuatro que hago Globo. ¿Y cuándo decidiste empezar a subirte al Globo? ¿Vos andabas en moto? ¿No andabas en moto? No, yo no andaba en moto, nada, nada, nada. Yo era de pueblo, así como ustedes y me gustó y bueno, arranqué en circo y mis compañeros me ayudaron a aprender y bueno, ahí aprendí. Bueno, muy bien, felicitaciones. Entonces, para el que diga, ay, no me animo a hacer esto, mirá, en cuatro años me subo al Globo de la Muerte, te hago 700 vueltas a 100 kilómetros por hora y está todo bien. Se han coleccionado algún que otro palo, pero... Sí, 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 cuando son más motos es más peligroso. Claro. Así que bueno, ahora somos dos porque, bueno, motociclistas se van yendo de circo en circo y bueno, tenés, qué sé yo, yo tengo, o sea, mi récord es 10 motos andando en el Globo de la Muerte. El tuyo me imagino que... El mío es 7. ¿7 motos? Sí. Bueno, estoy con dos cracks en la vida, así que bueno, muchas gracias por la experiencia. Gracias a ustedes por venir. ¿Me vieron bien o me vieron medio cagado? Te vimos bien en un momento, cuando empezamos a cruzarnos, ahí como que medio te empezaste a temblar. Yo dije, no, pensé que iban a ser así, yo pensé que era una vueltita normal, ¿no? No, 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 lo vamos a decir, si lo hacemos, lo hacemos completo. Me parece perfecto, bueno, muchas gracias por todo. Fermín, vivimos la experiencia Servian, que incluyó de todo, de todo. ¿Cómo te sentiste? Estoy flipando colores, básicamente. A vos te tocó hacer la actividad de Fast Track, a mí me tocó subirme al Globo de la Muerte. No sé quién decidió eso, pero vamos a tener que hablar con la persona que repartió las actividades. Me jugué la vida. Te jugaste la vida y no va que yo me quería llevar el monito ese para salir. Quedaba bien igual. Y quedaba recontracheto, pero me dijeron que no porque lo necesitan para la función. Pero la verdad, una experiencia espectacular, toda la gente muy profesional, ¿no? No, impresionante. Se tomaron el tiempo a vos para explicarte hacer la actividad de Fast Track. Se tomaron el tiempo. Y a vos para arriesgar tu vida. Para dejar mi vida, básicamente, entre dos motos. Pero muy bien, muy burlín de antiquidad. Hablamos con integrantes del circo. Hablamos con gente de la cantina. ¿Es una cantina o un Dios con eso? Sí, sí, sí. Se podría decir, se podría decir. Somos muy futboleros. Nos gusta la cantina, nosotros. Y le decimos a la gente que este fin de semana va a haber funciones. A partir del jueves de mañana van a poder ver la experiencia, vivir la experiencia Servian acá en el acceso. Y las vías. La gente hace fila media hora antes porque el show es muy puntual. Así que, bueno, este fin de semana, jueves y viernes, función 21 horas. Y sábados y domingos, dos funciones. A la tarde y a la noche. Así que no se pierdan de vivir esta experiencia porque la verdad es un privilegio tener uno de los circos más grandes de la Argentina en 9 de julio. Y vos podés conocerlo. Sí, sí. ¿Dónde estamos, Fermín? Nos venimos hasta Servian, el circo, aquí en la entrada. Ah, es verdad, malo. No, es cierto. Ya, ya, ya. Oh, no, tiene där. Ahora vamos a aprender.